Llevemos nuestra sonrisa, la inquietud, nuestra hambre y nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación. Que juntos nos salvemos, para ir de la mano hasta Dios. Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Bebaremos en esta celebración, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú, huesped y peregrinos entre nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, pan que nos da fuerzas para el camino de la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, vida de los que creen en ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre. Renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, dales esta orden a los sacerdotes portadores del Arca de la Alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaros aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió, así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad, el Arca de la Alianza, del dueño de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el Arca de la Alianza, perdón, el Arca del Señor, dueño de toda la tierra, pise en el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del Arca de la Alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el Mar de la Áraba, el Mar de la Sal, quedó cortado del todo. La gente pasó el río frente a Jericó, los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza del Señor, estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán. Mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Al Salmo podemos responder diciendo, Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, Mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enseñame tus decretos. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones. Y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado de aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verduros hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, bien conocido, es este Evangelio del perdón. ¿Cuántas veces hemos de perdonar? Bueno, lo hemos oído tantas veces que al final ya parece que no nos diga nada. Siete veces, no. Setenta veces siete. No, 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 no. No te digo siete, sino setenta veces siempre, o sea, siempre. Setenta veces siete, o sea, siempre. Y nos pone esta, bueno, todo esto va unido al Padre Nuestro. Nos lo dice el mismo Jesús. Si no perdonamos, el Padre no nos perdonará. Y en el Padre Nuestro pedimos que se nos perdone como nosotros perdonamos. Si no perdonamos, no se nos perdona. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y nos pone esta parábola. Una parábola muy conocida, muy explicada y que no haría falta explicarla. Este rey que tiene este súbdito, que le tiene una deuda, una deuda de diez mil talentos. Jesús nos pone este ejemplo expresamente porque es una deuda imposible de pagar. Esa deuda ni los reyes tenían tanto dinero en aquella época. Diez mil talentos, para hacernos una imagen de lo que podía representar, era el sueldo de diez mil trabajadores durante veinte años. O sea, podemos imaginar, doscientos mil sueldos anuales. Eso era mucho dinero. Según los historiadores dicen que en todo el Imperio Romano, tal vez dos senadores pudieran llegar a tener una fortuna tal. En todo el Imperio, y a lo mejor ni eso, era muchísimo. Y Jesús lo hace expresamente. ¿Por qué es muchísimo? Porque ese es el coste de nuestra vida. Eso es lo que paga el Señor dando su vida por nosotros. O sea, la mayor de las fortunas. Le debemos al Señor todo lo que somos y hacemos. Todo lo que tenemos y somos. Somos del Señor, comprados a caro precio, nos dirá San Pablo. Carísimo, a coste de su vida. Él que da la vida por cada uno de nosotros. ¿Podemos pagar? No. ¿Pedimos perdón de nuestras culpas? Él nos perdona. Aquí está el king del hombre. El hombre no puede pagar. Por su pecado. Por su pecado el hombre está condenado. Todos estaríamos condenados. O lo estamos. Solo por la gracia de Dios y por el perdón que Dios quiere al mundo, dando él su vida por nosotros, de lo que es la condenación del hombre que no merece nada, pasamos a la salvación por voluntad de Dios y misericordia de Dios. Eso es lo que muchos no quieren entender. ¿Por qué no quieren entender? Porque les ponen en posición de flaqueza. Yo, ¿cómo voy a deber nada a nadie? Mi egoísmo, mi soberbia impide que yo deba nada a nadie. Al revés, Dios es mi deudor y yo soy bueno. Soy tan bueno que a mi lado Dios es malo. Esa es la mentalidad de muchos. Por eso perdonan ellos la vida a Dios. No, no. Es Dios que te perdona la vida a ti. Que no mereces nada, pero que por misericordia quiere redimirte y salvarte. Bien, problema del hombre. Si se pone ante Dios, le pide perdón, lo debe todo, pero aquí a cualquiera que le deba algo se pone durísimo. ¿Qué son 100 denarios ante 20.000 talentos? Hombre, 20.000 talentos son 120 millones de denarios. 120 millones ante 100. Pues 100 denarios. El sueldo prácticamente casi de 4 meses. Hombre, es dinero. El sueldo de 4 meses de un trabajador es dinero. Tranquilo, te lo pagaré, no te preocupes, lo pagaré y sacaré de donde sea. O lo pagas ahora o a la cárcel. Pues a la cárcel, porque no puede. Esa es la mentalidad nuestra. Ante Dios, que Él sea misericordioso con nosotros, que Él nos perdone los pecados. Ante los demás, en misericordias. Es lo que ataca el Evangelio. Cuidado si somos así. Y sobre todo ante aquel que está arrepentido, claro, es muy diferente a aquel que es ladrón de profesión. Aquel que, al cual, lo siento, pero te toca la cárcel, porque si no estás ahí eres un peligro público para todos. No, está hablando aquí del que se lo pasa mal, del que está trabajando, del que intenta pagar. Y tú, del que te está pidiendo perdón, del que te pide misericordia, del que te pide plazos, el que pide ayuda. Y tú la ayuda, cero. Ese es el gran problema nuestro a veces. Por eso el Señor nos dice, en el fondo, que seremos tratados como tratemos nosotros. Que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdonará. Que si no somos misericordiosos, no lo será Él con nosotros. No porque Él no lo sea, sino porque nosotros, con nuestra acción, impedimos su misericordia. Pidamos al Señor que nos haga entender estos evangelios, que parecen muy fáciles, pero detrás hay mucha enjundia, porque está todo el misterio de la redención de Cristo, que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Oremos al Señor Dios de nuestros padres para que nos escuche y tenga piedad de nosotros. Por la unidad y libertad de la Santa Iglesia católica y apostólica, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la vida, el ministerio y la salud de nuestro padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Juan José, por el clero y el pueblo que ama a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la paz, el progreso y la verdad entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la conversión de nuestro pueblo, por el perdón de nuestros pecados y la liberación de toda violencia, división, peligro e ideologías, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por esta comunidad congregada en el nombre de Jesucristo y por cuantos no han podido venir a esta celebración, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Te pedimos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor ha quedado en la vida. El Señor ha quedado en tus manos de este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebé todos de él. Porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos tú. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, dice el Señor. Advertid. Escucha el pecado de Dios. Ampleo. 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 C UX. unterwegs los Webb. Ampleo. Ampleo. Que les dec��o. Ampleo. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, den al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 La comunión entre los sacramentos nos salve, Señor Y nos afianza en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Señor, esté con vosotros Os bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo En nombre del Señor podéis ir en paz Gracias a Dios Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo A fin de que tengan una feliz solución Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te he invocado en vano Y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Amén 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 Gracias por ver el video.